Bueno, fíjese que el presidente Joe Biden anunció hoy su nuevo programa de inmigración. Aquí tiene a la vicepresidenta que no dijo ni esta boca es mía, pero ahí aparece en la foto, ni se movió. Pero es el nuevo programa de inmigración del presidente Biden en vísperas de su viaje a México. Pero ahora le voy a decir cómo viene la mano. El mandatario dijo que va a expandir un programa para aceptar a 30 mil migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Agregó que al mismo tiempo implementarán un plan para expulsar a México a los migrantes de esas mismas naciones que intenten ingresar al país sin autorización, o sea, de manera ilegal. El presidente Biden también ha anunciado que por primera vez desde que asumió la presidencia hace ya dos años, visitará la ciudad fronteriza del Paso aquí en Texas para reunirse con representantes locales y federales con el fin de discutir el tema de la seguridad fronteriza. Y ahora pasando a otros temas. Autoridades mexicanas anunciaron la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del connotado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, luego de un intenso operativo militar en Culiacán, Sinaloa, ubicado al norte de México, realizado el día de hoy. Pero ahí le va. Cabe recordar que Ovidio Guzmán, quien era uno de los más buscados por Estados Unidos, había sido arrestado previamente en octubre del año 2019. Sin embargo, fue puesto en libertad por órdenes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en aquel momento alegó que lo hacía para evitar un baño de sangre. El arresto del hijo del Chapo Guzmán hoy desató actos violentos en varios puntos de la ciudad de Culiacán, incluyendo el incendio de vehículos y el bloqueo de algunas calles. Este operativo tiene lugar en vísperas del viaje a México del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Gracias por ver el video.